Amigos, queremos proponer tres ejemplos de naciones que fueron riquísimas y que hoy están atravesando por gravísimas dificultades. ¿Qué es lo que está pasando? El caso de Rusia. El caso de Rusia es dramático. Claro que no nos llegan las noticias como nos debían llegar, ni se elevan las protestas que se deberían elevar, ni existe el ánimo de pedir cuentas por parte de los rusos porque eso es una dictadura, una dictadura tremenda. El costo de la guerra en Ucrania. Lo están pagando los rusos con su propio bienestar. Los precios son altísimos. La inflación desatada. La gente tiene dificultades para comer. Los que han podido muchos se han salido de Rusia. ¿Qué está pasando con la vida en Rusia? Que es cada vez más difícil, cada vez más complicada, cada vez más limitada en sus posibilidades. Pero Putin continúa la guerra en Ucrania y lanza misiles y amenaza con misiles nucleares y la gente difícilmente come. Claro que en su vecino ideológico Corea del Norte, las cosas son peores. Pero tenemos otro caso dramático. El caso del Reino Unido. El Reino Unido se puso a jugar al Brexit. A decir que se separaba de Europa, que no tenía problemas separándose de Europa, que iba a demostrar su independencia de las circunstancias económicas de Europa y se fue con el Brexit. Lo que le está pasando. La situación de Gran Bretaña es dramática. El aumento de la inflación. La carestía de los productos, pues que en eso se expresa el aumento de la inflación. Los problemas de desempleo. La situación en la Gran Bretaña es una situación supremamente delicada, supremamente dura, hija del Brexit. Todas las cosas estaban bien, todo estaba normal, pero resolvieron algunos jugar a independizarse de Europa. Y lo hicieron. E hicieron el Brexit. Y esa distancia, esa circunstancia, les está costando bienestar. La gente en la Gran Bretaña, en el Reino Unido, está relativamente más pobre que nunca después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, la Segunda Guerra Mundial estuvieron más pobres. Pero el bienestar que tenían durante mucho tiempo, ese bienestar lo han perdido. Y el tercer ejemplo de desastre que queremos dar, queridos amigos, es el desastre de Argentina. Argentina era uno de los cuatro países más ricos del mundo. Argentina. Dios le regaló la pampa húmeda. Dios le regaló uno de los pedazos de tierra más fecundos, más productivos que hay sobre la tierra. Argentina lo tiene todo. No tiene problemas raciales, no tiene contradicciones raciales, lo tiene todo en sus manos. Pero llegó Perón y resolvió regalar las cosas. Y resolvió desordenar la administración pública. Y la gente gritaba, Perón, Perón, qué grande sos. E iba por los campos argentinos en sus trenes. Argentina tuvo uno de los primeros espacios u organizaciones ferroviarias del mundo. Y de pueblo en pueblo tiraban él y su esposa primera dinero a la jura. Monedas de oro. El desorden. El desorden. Y Perón pronunciaba discursos que terminaban. Y mañana, y el pueblo que lo oía frenético decía vacación. Vacación en Argentina. E hicieron el milagro. Argentina es uno de los pocos milagros económicos a la inversa que se conocen. Un país rico. Un país que debía ser de los más ricos del mundo. Donde el bienestar de la gente debiera ser establecido y sólido a todas luces. Es un país del tercer mundo. Un país subdesarrollado. Con una inflación galopante del 100%. Con gente con hambre. Gente con hambre en la República Argentina que lo produce todo. Tierra fecunda. Mal administrada. Malas decisiones políticas. Tres ejemplos para mostrar. Rusia. El Reino Unido. La Argentina. La pobreza. No es patrimonio de los que tienen poco. De aquellos con los que la naturaleza fue avada. De los que tienen que remontar dificultades de distinto orden. La mala administración. Las malas decisiones políticas. La guerra en Ucrania para los rusos. El Brexit para los habitantes del Reino Unido. Y Perón, Perón, qué grande sos para los argentinos. Porque Perón murió hace mucho tiempo. Pero los argentinos siguen con la manía de obrar como ricos. Cuando se han convertido en pobres. En la nación más rica de América. Junto con Venezuela. Miren ustedes a dónde conducen los malos gobiernos. Qué es lo que significan las malas decisiones políticas. Qué cuidado con los malos gobiernos y las malas decisiones políticas. Nuestra nota editorial dimos tres ejemplos dramáticos. De naciones que debieran ser ricas, felices y prósperas. Para la gente, para sus habitantes. Que están atravesando circunstancias económicas enormemente difíciles. Las circunstancias por las que atraviesa Rusia. Con su insensata guerra en Ucrania. Con la tiranía del señor Putin. Uno de los países más ricos de la tierra. Rusia. Donde la gente debiera vivir muy bien. La gente se quiere ir de Rusia en cuanto pueda. El Reino Unido. Pues, para qué decir que el Reino Unido fue modelo de desarrollo en todo sentido. No, el Brexit. El jueguito del Brexit. Entonces jugaron al Brexit. Tal vez creyendo que el Brexit nunca ganaría. Ganó el Brexit. Se fueron de Europa. Y mire la situación económica en la que está el Reino Unido. Y finalmente la Argentina. Porque podríamos hablar también de Venezuela. Pero Venezuela nunca se contó entre las naciones más ricas de la tierra. Argentina sí. Fue una de las cuatro naciones más ricas del mundo. Ejemplo de malos gobiernos. Perón, perón, qué grande sos. Y tiraba monedas de oro a la jura. Y el pueblo gritaba, perón, perón, qué grande sos. Y se fue. Cargado de dinero. Porque no lo hizo mal robando. Y volvió. Y lo volvieron a elegir. Y volvió a destruir a la Argentina. Dios mío. Con un poco de sensatez, Argentina sería un país maravilloso para vivir. Porque tiene gente extraordinaria. El argentino promedio es un hombre sensacional. Extraordinario. Pero mire usted. Los malos gobiernos de mal. Para que lo tengamos en cuenta. Bueno.